Señoras y señores, para Radio Súpera 1, bien internet para todo el Perú y el mundo, doctor César Olivos, bienvenido a la radio, su saludo para nuestros televidentes y oyentes. Buenas noches, muy agradecido por la entrevista, señor Zurita, muy agradecido a todos los pueblos de Tarma por dejarme irme a ustedes y a su disposición para las preguntas que se desee realizar. Don César Olivos, ¿cuáles son sus propuestas para esta campaña política? Bueno, en principio, como dice uno de los temas que tenemos, la gratitud por Tarma nos está llevando a esta próxima campaña política. Queremos hacer una propuesta decente, una propuesta digna y una propuesta sustancial para que los ciudadanos de Tarma tengan una alternativa de gobierno que pueda llegar a nuestra ciudad y a nuestra provincia al desarrollo que tanto ha generado. En ese sentido, venimos trabajando desde hace muchos meses en ello y en su oportunidad. Ya vamos a plasmar en los medios de comunicación lo que queremos nosotros hacer de esta querida provincia de Tarma. Obras y no palabras. Vamos en el camino del general Manuel Aurea. Efectivamente, creo que es un orgullo y un honor estar siguiendo su ejemplo y creo que es la mejor gratitud que nosotros le podemos dar. Agarrar el lema que lo hizo tan conocido y principalmente seres consecuentes con el mismo. Creo que la charlatonería barata debe ya quedar de lado y el pueblo de Tarma tiene que optar por un gobierno que le garantice obras y desarrollo, que le garantice identidad con Tarma, que le garantice un grupo de personas honestas, serias, responsables, que puedan llevar adelante un gobierno municipal de progreso. De hecho, ganamos, doctor. De hecho, ganamos. En estos días ya nos estamos inscribiendo. Ya el grupo ya está totalmente armado. Tenemos los mejores candidatos a nivel de los distritos. Hemos trabajado mucho en este tema en los últimos meses, en los últimos años. Y como lo vuelvo a repetir, la propuesta que nosotros estamos proponiendo es una de las mejores, si no es la mejor, y el grupo de gente que estamos llevando, que cada día se está sumando más y más gente, verdaderamente pues tiene la garantía del caso para poder llevar adelante un gobierno municipal exitoso y con resultados que estoy seguro van a ser de los más positivos dentro de pocos meses o años. El mejor de los seis, doctor, su despedida. Muchas gracias, señor Lucita, y muchas gracias a General 13 y al pueblo de Tarma por la oportunidad de dirigirme a ustedes.